Ya estamos con los enredos, ya sabes que a Rosina le encanta enredar tus dedos con muchos materiales. Entonces, ahorita están muy de moda unas pulseras para las chicas, para los niños, para ti también. Yo te traje este tipo de pulseras para que veas que es facilísimo hacerla. ¿Sabes de qué me puse a pensar? Que Patti Peña trae liguitas. Pues vamos a usar esas liguitas que ella usa para el pelo. Tú las puedes hacer, hay de diferentes colores y son en verdad muy versátiles. Y a tus niños les puedes enseñar esta técnica tan bonita. Yo la hice en un telar cuadrado, pero puedes usar dos lápices con una gomita en medio, le pones otra liguita para que sirva de telar. O con, pensaría yo, con unas pinzas para la ropa, también los ganchitos te sirven. Pero ahorita te voy a enseñar a hacer unas pulseras que se hacen rapidísimas, que son muy económicas y que te sirven para cualquier regalo. Lo voy a hacer con la vista hacia ti, porque acuérdate que lo más importante en este tipo de pulseras es el comienzo. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que va a hacer, Rosina. Tienes que separar tus gomitas, porque ahora que llegué al programa todas se me revolvieron mayita y algunas gentes me estuvieron ayudando porque todas se volvieron de todos colores. Aquí vamos a hacer, vamos a empezar con un amarillo o un azul, el color que tú quieras. Esta es la gomita, la liguita para el pelo. La vamos a estirar y la primera, fíjate bien, la primera que vamos a poner en el lápiz, en el telar, vamos a hacer un ocho y ese ocho lo vamos a poner aquí en el telar. ¿Listo? Te fijaste. Nuevamente, va, la liguita la estiras y haces un ocho y lo pones en el telar. Ese es el comienzo de todas las pulseras. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, vamos a poner a partir de ahí, es la única, es la única que se pone en forma de ocho. Mira, me voy a poner mis lentes para que quede mejor. Te puedes auxiliar de tu gancho, te puedes auxiliar de un gancho con punta romba o de tus dedos. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Las va a pasar a la parte de arriba, la de abajo y las bajamos. Vamos poniendo otra, igual, siempre te deben de quedar tres en los postes del, te deben de quedar tres, te deben de quedar dos, porque las que estás agregando ya serían tres. No me equivoqué, bebé. Y aquí vamos subiendo, una por una, la vamos subiendo y son rapidísimas. Ya que tienes un poquito de práctica, pues yo creo que te tardas como unos diez minutos en hacerla. Mira, aquí ya va saliendo lo que es el tejido de tu pulsera. Y estas los chicos se pueden bañar con ellas, las puedes regalar. Yo las hice en estos colores fuertes, pero igual los puedes hacer en colores muy claritos para las niñas, para un regalo que tú tengas que hacer así de rápido. Aquí, acuérdate, siempre tienen que ser de tres, de tres, porque de dos se zafa lo que es la cadenita. Aquí ponemos otra, ahorita le estoy poniendo lo que es el amarillo y vamos a cambiar de color. Aquí, únicamente lo que hacemos, que no es tan difícil, pasamos un color rojo. Y vas a ver qué hermosa se va a empezar a ver lo que es esta pulsera. Le podemos poner uno o dos colores o tres, incluso se le puede poner pedrería. Pero ya esa te diré en qué forma puede ir intercalado lo que es una piedrita, una cuentita, lo que tú prefieras. Fíjate, ahí va lo que es. Fíjate qué hermosa, hermosa queda lo que es el tejido. Aquí yo traje, volteando mi telar, ya traje una empezada. La hice toda en verde. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poderla sellar? Para poderla unir una punta con la otra. Aquí ya no vas a poner otra liga, te quedan dos. Vamos haciendo esto. Agarramos la última y la montamos en la otra. Y aquí te quedan tres. ¿Sí? Te fijaste. Pasamos de este poste, la subimos al carril y pasamos la que nos quedaba, la pasamos al último poste. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí sí vamos a empezar a sellar. Ya quedaron dos y te quedan dos en tu dedo. Aquí yo ya tengo preparado lo que es un alambrito. Alguna gente le pone clip que a mí no me gustaría mucho, ¿verdad? Porque se ve muy raro el clip. Pero le puedes poner este alambrito que es para joyería que viene en estos carretitos y lo vas a meter dentro de tu dedo. Aquí ya lo tenemos engarzado y engarzamos la otra que es del otro lado que son exactamente dos como con las que terminaste y con las que empezaste. Aquí la metemos, la cerramos y con tus manos. Es una cosa tan sencilla. Y así queda terminada. Así queda esta hermosa pulsera. ¡Suscríbete al canal!